extraños sucesos captados en vídeos y colocados al internet podemos encontrarnos todos los días increíbles sucesos que pasa en nuestro planeta que si no lo grabaran jamás creeríamos que esto sucediera extraños fenómenos paranormales como misteriosas presencias captadas son algunos de los vídeos que veremos hoy en este nuevo top presentaremos 10 extraños y misteriosos vídeos captados de criaturas y fenómenos sorprendentes los y 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